Los estragos que ha causado la fuerte sequía en el municipio de Sucre, Sucre, mantiene preocupado al alcalde de esta localidad, Eber Martínez, quien aseguró que se requiere con urgencia la maquinaria para que ese municipio no quede incomunicado con el resto de la región. Precisamente estoy aquí en estos momentos en eso, porque ya yo le pasé la solicitud aquí al gobernador, hace 15 días, me dijeron que eso tenía que llegar a Bogotá, ya hoy me indicaron que ya la orden del gobernador le había dado, pero que hay un inconveniente ahí, pero que al transcurso del día o de mañana pueden solucionar el problema de prestando las maquinarias que solicitamos en las diferentes rutas, que estamos accediendo al municipio de Sucre, Sucre, ¿cuáles son las rutas? Cauchal, Sucre, Sucre, San Antonio, Sucre, Sucre, ruta por el lado de Panceguita, Majahual, Achí, Sucre, Sucre, que en estos momentos estamos incomunicados, pero que la voluntad del gobernador es que nos va a ayudar para esto. Explicó que las vías principales de ese municipio deben ser adecuadas lo más pronto posible para evitar este tipo de emergencias. Es que esta vía tenemos que mejorarla, tenemos que hacerle camellones, jarillones, porque es que este problema que tenemos con el fenómeno del niño se nos va a alargar el verano. Ya declaré calamidad pública ya al municipio para ver si conseguimos unos recursos, porque estamos en estos momentos bastante afectados con la sequía. Ante esta difícil situación que vive la comunidad del municipio de Sucre, Sucre, el alcalde tomó la decisión de declarar la calamidad pública en esa localidad. Telenoticias para estar bien informado.